El Pacto Fiscal es el espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías, en el cual a través de un proceso de concertación se tratarán los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos, que son los temas pendientes del proceso constituyente y fundamentales para el desarrollo de nuestro país. En la oportunidad para un acuerdo entre actores socioculturales, económicos y políticos, que definirá las bases para el desarrollo sustentable a largo plazo, a fin de superar la pobreza y las inequidades en la generación, administración y distribución de la riqueza del país. Sin embargo, este tipo de encuentros entre regiones busca cambiar el porcentaje de distribución hacia los demás departamentos, donde al momento se muestran las diferencias entre los distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, el gobierno central maneja el 80% del presupuesto general, las gobernaciones el 5.3% y las alcaldías el 9.2%. Ante este panorama, le consultamos a la población si considera que el pacto fiscal debe beneficiar a Tarija con la designación de más recursos económicos. Por supuesto que debería haber, porque somos generadores de los recursos, entonces tendría que tener una opción más grande para nosotros, para los tarijeños. Sí, sí, o sea, es muy necesario, porque realmente el gobierno se está equivocando tremendamente, muchas cosas. Primeramente, en vez de dar trabajo a la gente, está quitando los trabajos, haciendo cerrar tanta empresa, con multas millonarias, intereses que se le está, o sea, imponiendo de una forma exagerada al contribuyente. O sea, es un abuso tremendo que yo creo que el gobierno debería de tomar en cuenta. Viendo los buenos resultados y sobre todo, pues esa comisión evaluadora, que sea pues imparcial, ¿no? Solamente eso, para tener el buen beneficio de toda la población, del departamento de Tarija sobre todo. Me parece que justo, ¿no? Si es que a uno le hay que darle, hay que darle, ¿no? Porque están produciendo a cada quien lo que le corresponde, ¿no es cierto? Es lo más justo. Más que todo, yo creo que debería de verse por la desigualdad de la cuestión de la política, ¿no? Porque, bueno, en estos casos yo creo que, hermano, la política a veces tiene mucho que ver, pero yo creo que por ambas partes debería de verse a un mutuo acuerdo para que no haya desconfianza de ningún lado. Creo que debiera estructurarse sobre la base de atención a necesidades, o sea, estructurar prioridades y atender esas prioridades, obviamente, sobre la base de necesidades, que son muchísimas, ¿no? En cuanto a lo que son la atención de servicios básicos, al menos aquí en Tarija nosotros podemos ver la carencia, ¿no?, de un sistema alcantarillado, la ausencia de un sistema de transporte público digno del usuario y respetuoso de las normas de tránsito, así como también del medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.